Una vez más haciendo manifiesto y dando visibilidad a esto de que son problemas que estamos atravesando a nivel de las universidades nacionales que tiene que ver con la cuestión del presupuesto, con la cuestión que tiene que ver presupuesto no solamente para los salarios, para el financiamiento, para el mantenimiento, tiene que ver también con el reintegro del FONIT para los docentes preuniversitarios, tiene que ver con el tema de la movilidad jubilatoria, que en este momento los docentes lo están resintiendo ya y que no está haciendo lo mismo que al principio, como estaban acostumbrados, y todo esto es que nosotros somos también trabajadores y es la defensa que hacemos de nuestro lugar de trabajo, que en este caso es la Universidad Nacional de Catamarca. Y es por ello que salimos a contarles a todos que la educación no es un servicio, la educación es un derecho, a los que tienen derecho todos los argentinos. Entonces, en la medida que es un derecho, esperamos que el Estado realmente vea y planifique de qué manera este derecho va a seguir estando presente, así como para la salud y así para la seguridad. Gloria, se suma a este reclamo, las autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca han dado cuenta de que el rector comentaba que preocupa el pago de los sueldos a partir de junio o julio de este año. El CIL está diciendo que es todo un problema, que es el Consejo de Rectores a nivel nacional. Entonces, yo entiendo que también va a pasar por nuestra universidad, si bien hasta este momento el señor rector constantemente está dando respuesta a los requerimientos, pero hay que ver hasta cuándo esto que era con fondos, que la universidad tenía, como decir de cierta manera, ahorrado, como más de una vez lo dijo el ingeniero. Entonces, en este caso hay que ver hasta cuándo dura eso y hasta qué momento se va a empezar a funcionar con el dinero que realmente Nación destine a la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo es un tema que se resuelve a nivel nacional? ¿Creen que puede tener eco estas manifestaciones que se hacen en diferentes universidades? Es a nivel nacional, quiere decir que cada provincia tiene una universidad. Son universidades públicas, gratuitas, cogobernadas. Son universidades en que cualquier hijo de cualquier catamarqueño tiene derecho a venir a estudiar y recibir realmente lo que uno ha recibido en formación profesional durante años. Entonces, ¿cómo no va a ser posible, cómo no va a ser factible que no nos preocupemos por esto? Es necesario, es importante. No es lo mismo hacer un proyecto de vida sin una posibilidad de movilización social que nos dan las universidades y los centros de formación superior, de formación académica superior, que usted sale egresado como profesional y devuelve a la sociedad lo que usted recibe en las aulas, que pensar que después tiene que pagar para ser un profesional. ¡Gracias!